Importante, como de 200 millones de dólares del gasoducto que se concluyó, ya que ahora sí finalmente tenemos gas natural a partir de julio del año pasado, de acuerdo a la Comisión Federal de Electricidad, ya hicieron sus pruebas también Iberdrola, con algunos de sus equipos y próximamente Germán Arimaza ya va a arrancar con gas natural aquí cerquita en Abolato. Gracias por ver el video.